El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó el abasto de combustible a nivel nacional y explicó que el problema radica en la distribución, por lo que se modificará dicho sistema y así se evitará el robo. En algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad porque estamos aplicados de tiempo completo a que no haya problema de abasto de combustible. Le puedo decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas. Entonces, estamos abriendo con cuidado los ductos y con cuidado significa que haya vigilancia del personal especializado. Hoy se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del Ejército en instalaciones de Pemex. Se va a normalizar el abasto y al mismo tiempo vamos a garantizar que no se roben. con los combustibles. En el tema de pensiones y becas, el titular del Ejecutivo enfatizó en su conferencia matutina, este 7 de enero, que esta semana iniciará con la entrega de apoyos de los programas del gobierno federal. Y en esta semana iniciamos ya la entrega de apoyos a los más pobres, a los más necesitados. Vamos en esta semana a estar en una de las regiones más pobres de México, vamos a la montaña de Guerrero, vamos a Tlapa y ahí vamos a comenzar el programa de pensión a personas con discapacidad. Iniciamos el viernes porque vamos a entregar un millón de pensiones a personas con discapacidad. Todos los niños pobres de México, niñas y niños, van a tener una pensión de mil 274 pesos mensuales. Vamos a iniciar el programa de apoyo a los adultos mayores. El aumento al doble a la pensión también en esta semana vamos a comenzar con el apoyo a los jóvenes. La contratación de jóvenes que van a trabajar de aprendices capacitándose para el trabajo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.